Don Cirilo y su familia comenzaron ofreciendo en la carretera a los camioneros sus productos enteramente naturales, café, jugo de piña, ciertos platos de comida. Se hicieron así, una parada obligada. Esta es la forma de mi trabajo acá, ¿no? Bueno, agarro mi machete, ahí tiene su rendija, agarro mi carreta y nos vamos. A traer todo mi producto adentro. Genial. Don Cirilo es un maestro en la agroforestería, es decir, el cultivo asociado con los árboles para no tener que hacer chacra talando. Así produce café, piña, plátano. ¡Gracias! 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 Visita El Parador Familia Méndez Interoceánica, completa tu mundo